Estoy con Emilio Cornejo, socio de PGS, una firma legal en Panamá que hemos tenido la suerte de conocer y con la que esperamos colaborar a futuro. Desde luego, muchas gracias por la invitación a vuestra oficina. Muchas gracias, Noitea, gracias por la oportunidad de conversar contigo como manager de OBN y Global Services. Y como hemos estado comentando, me gustaría que pudiéramos discutir más sobre la clase de servicios que vosotros ofrecéis como firma legal. ¿Qué tipo de servicios ofrecéis? PGS son las islas de Panamá Global Solutions y justamente así lo envisionamos hace algunos años con la intención de prestar un servicio al inversionista puntualmente extranjero buscando a Panamá como un punto general para invertir no solamente en Panamá, sino a nivel regional. Panamá ciertamente es un punto de entrada para invertir o trabajar a nivel regional, a nivel de Latinoamérica. Eso nos ha hecho desarrollar una serie de servicios dirigidos no solamente a la parte migratoria, fiscal, tributaria y corporativa. Acompañado a eso, una serie de servicios dirigidos a proteger los activos, a administrar los activos familiares y empresariales. Nos ha sorprendido mucho, ¿no?, de la diversidad de sectores que existe en un país tan pequeño. Claro, tenemos una población de 4 millones de personas o un poco más, pero muy abocada al servicio justamente. Tenemos clientes de Europa, ciertos lugares de Europa que están dedicados a invertir en inmuebles y han encontrado en Panamá una mejor opción para invertir. ¿Cómo se trataría a nivel fiscal nuestras inversiones inmobiliarias para un extranjero? Realmente tenemos un principio de territorialidad fiscal. Tanto el extranjero como el nacional, si genera ingresos de una actividad que se desarrolla en Panamá, vamos a pagar impuestos. Si generan ingresos desde Panamá, pero de una actividad que no tiene implicaciones financieras o económicas en Panamá, ese ingreso no está grabado, está libre de impuestos. Qué interesante esto que me comentas, ¿no?, que al final tampoco importa si seas no residente o residente, al final está esa tributación. Muy, muy interesante. Y a nivel empresarial, si una empresa quisiera de alguna forma iniciar actividad en Panamá, ¿cómo es el proceso? Nada publicado realmente porque la incorporación de una sociedad tan anónima se puede hacer incluso de forma remota. Es cuestión de recopilar una serie de instrucciones de parte del cliente y en base a esto es cuestión de una semana, día a día, que podemos tener listo la sociedad. ¿Y una persona física? ¿Aquí cómo sería el procedimiento? ¿Qué opciones? Panamá tiene una diversidad de programas de residencia que van dirigidos tanto al inversionista como al profesional, incluso un programa muy conocido y popular que es de aquellos de jubilados o pensionados. No obstante, existen opciones en las cuales se puede invertir también en plazos fijos o incluso en empresas panamendales. Existen programas que otorgan primero una residencia provisional de dos años. Hay otros caminos que son más expeditos si se otorgan la residencia permanente con la primera solicitud. ¿Y una vez estén aquí en Panamá, que se convierten en residentes fiscales, entiendo? La residencia fiscal en Panamá no es otorgada o considerada de forma automática por el solo hecho de virar a Panamá o tener un permiso de residencia. Existe un certificado de residente fiscal al cual se debe aplicar por separado o posterior al haber obtenido la residencia y para ello debe cumplir con una serie de requisitos tanto el tiempo que ha pasado en Panamá como cualquier otro nexo al país. Y también comentabas antes que también un fuerte que tenéis en la firma es la gestión de patrimonios familiares. Panamá, desde hace casi 30 años, basándonos en una legislación de Liechtenstein, creó una figura conocida como las Fundaciones de Interés Privado. Vienen a ser una especie de entidad tipo Trust, tipo Foye Coniso, que brinda esto en la capacidad de ser tenedoras de activos, cuentas bancarias, de propiedades, de incluso acciones, con la posibilidad así de resguardarla de cualquier tipo de riesgo que tengan aquellos e incluso con la posibilidad de transferir el título de estos activos a sus beneficiarios o a sus herederos de una forma expedita, sin costo y sin necesariamente estar grabado cuando está. Es muy interesante que comentabas que se puede gestionar inversiones a través de esta fundación, pero también en otras jurisdicciones. Es decir, ¿podemos desde esta fundación invertir, por ejemplo, en un activo que esté en España? Perfectamente, perfectamente. Puede tener activos propios, tanto locales como en extranjero. Claro está que siempre debemos saber si la jurisdicción donde está el bien ubicado lo permite. Tenemos clientes que a título de Fundaciones de Interés Privado mantienen no solamente inmuebles, sino cuentas de inversión en otras jurisdicciones. ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Cómo es el procedimiento para crear una formación de ese tipo? Muy similar al de la incorporación de una sociedad anónima. Es decir, usted requiere recibir una serie de instrucciones de quiénes van a ser quienes conformen los cuerpos de control de la fundación. Una vez que hemos recopilado toda esta información debidamente, después tendremos una semana y diez días para que la fundación esté creada en el registro público de Panamá y como tal ya tenga personería jurídica. En definitivo, muchísimas posibilidades para un inversor o cualquier persona en España para de alguna forma venir a Panamá por motivos de negocios o simplemente porque se puede retirar a este precioso país. ¿Qué es lo que debe saber esta persona? ¿Qué beneficios puede tener? ¿Cómo puede prepararse? ¿Qué tipo de requisitos debe tener en mente a la hora de planear esta estrategia? Es bueno que nos pregunte, Meritxel. Ciertamente Panamá siempre ha mantenido este vínculo con su madre patria, que es España, y en aras de atraer y mantener este tipo de afinidad, amistad que históricamente nos une. El español como tal no solo puede invertir o migrar a Panamá de la forma tradicional, sino que parte de un listado o una residencia especial y conocida como países amigos. En adición a eso, el gobierno de Panamá ha negociado con algunos países tratados para evitar la doble tributación. Entre esos está España. Una vez que el español ha obtenido la residencia permanente en Panamá, puede optar dos años contados desde entonces a naturalizarse, es decir, a convertirse en ciudadano panameño con derecho a pasaporte panameño y a tener todos los beneficios que tiene alguien como yo, que es el ciudadano panameño. Tradicionalmente no se pensaba como Panamá un centro de negocios sobre el que invertir a nivel persona física, sobre el que expandirse como una empresa para luego acceder a toda la región. Pero desde luego que es muy interesante, sobre todo para España, por todos estos tratados y estas relaciones que tenemos entre ambos países, entre ambas jurisdicciones. Por lo que muchísimas gracias por toda esta información y por recibirnos en esta oficina BZOBN. Te agradezco a ti, Maricel, por el tiempo brindado y por la oportunidad de transmitir a tu clientela y que estamos a la orden. Cualquier consulta, por supuesto, nos la cansan a través de vosotros y con mucho gusto nos encabezamos de brindarles toda la atención requerida. Muchísimas gracias, Emilio. A ti, Maricel. A ti, Maricel.